Hola, apasionados hinchas de Coro Coro. Mira lo que acabo de recibir aquí en el Monumental. Noticia de último minuto que está causando revuelo en la web, una noticia explosiva justo antes del duelo contra River acaba de ser confirmada. Te traigo esto en exclusiva, pero antes de continuar, deja un like en este vídeo y a cambio te mantendré actualizado todos los días con las últimas noticias de Coro Coro. Gracias y vamos al tema. Llegó el día tan esperado por los hinchas de Coro Coro. Este martes, a las 9 y 30, el equipo chileno se enfrenta al River Plate en el Monumental de Buenos Aires, en un duelo decisivo por los cuartos de final de la Copa Libertadores. Toda la nación corocolina vive la expectativa de este partido que podría marcar la historia del club, ya que está en juego la tan anhelada clasificación a las semifinales del torneo más importante del continente. El técnico Jorge Almirón ya tiene prácticamente definida la formación que saltará a la cancha para enfrentar al gigante argentino. Tras una cálida recepción en el aeropuerto de Santiago, con caravana e hinchas alentando, el equipo viajó el domingo por la noche rumbo a Buenos Aires y está concentrado en un hotel alejado de la capital argentina. La última actividad se realizó el lunes por la tarde, enfocada completamente en el duelo contra el millonario. Sin embargo, no todos son buenas noticias para el cacique. Las ausencias de dos pilares del equipo, Maximiliano Falcón, expulsado en el partido de ida, y Vicente Pizarro, fuera de la competencia debido a una fractura en la mandíbula sufrida jugando por la selección chilena, preocupan a los hinchas. Estas bajas obligan al técnico a hacer ajustes importantes en el equipo. Aún sin Falcón y Pizarro, la formación probable de Colo-Colo mantendrá el esquema 3-4-2-1, utilizado en el primer partido. Brian Cortés será el guardián del arco, con una línea defensiva formada por Alan Saldivia, Emiliano Amor y Eric Wiember. En el mediocampo, Mauricio Isla, Esteban Pabez, Leonardo Gil y Lucas Cepeda aseguran la combatividad y la transición. Un poco más adelante, Arturo Vidal y Carlos Palacio serán los encargados de crear las jugadas ofensivas y apoyar a Javier Correa, quien estará al frente, liderando el ataque. No obstante, este esquema podría adaptarse según el transcurso del partido. Una de las alternativas sería retrasar a Mauricio Isla para formar una línea de cuatro defensores, con Wiemberg en el lateral izquierdo, y así Arturo Vidal podría jugar más abierto por la derecha. Otra opción táctica sería cambiar al clásico 4-3-3, con Pabez, Gil y Vidal en el mediocampo, mientras que Palacios, Correa y Cepeda formarían el trío de ataque. Si el partido sigue favorable para Colo Colo, es probable que el equipo adopte una postura más defensiva, retrasando a Isla y Cepeda para jugar como laterales, formando un 5-4-1, una estrategia que bloquearía los espacios y sofocaría los ataques desesperados de River. Independientemente de la formación táctica, algo es seguro, los jugadores de Colo Colo lo dejarán todo en la cancha. Para ellos, esto es más que un simple partido, es una oportunidad de hacer historia al eliminar a River Plate en su propia casa. Los hinchas están confiados en que la garra y el corazón del equipo prevalecerán. ¿Y tú, hincha, crees que Colo Colo logrará esta heroica clasificación en Buenos Aires? ¿Cuál sería tu táctica preferida para este importante partido? Deja tu opinión en los comentarios y se parte de esta apasionada discusión sobre el futuro de nuestro querido cacique.